Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero hacer un álbum de Navidad, pero no tengo papeles decorados navideños. Aunque sí tengo algunos troqueles, cintas, cartulina dorada, carpetas de textura... Seguro que algo bonito sale de aquí. Vamos a ello. Para hacer este mini álbum navideño sin papeles de Navidad, voy a utilizar esta colección que es de First Edition, que se llama Botanical Notes, que tiene 48 papeles, 3 páginas de cada diseño, y tiene papeles nacarados, tipo tejido, de doble cara, de cara sencilla, con dorados y con embossing. Ahora que ya tenemos dos cartones de 18 por ciento, 18 centímetros, que serán las tapas. En una de ellas haremos una marca a 9 centímetros, que es la mitad, y con una profundidad de 3 centímetros, hacemos una mandelola, desde ese punto hacia la esquina. Para poner el papel decorado en las tapas de cartón utilizaremos cinta de doble cara, excepto en los bordes en los que utilizaremos Taki. Haremos un bolsillo en la tapa delantera, en la parte de las esquinas de la banderola, y embelleceremos con un trocito de papel decorado que tenga un poquito de dorado. Lijaremos y entintaremos todos los bordes. Prepararemos una tira de papel decorado de 3 centímetros de ancho por el largo necesario para usar la diagonal de la banderola, para hacer una sujeción, para una foto o una etiqueta. Para ambos lados de la tapa trasera utilizaremos tanto cinta de doble cara como Taki Glue. Solo porque el papel decorado es de alto gramaje, puedo recortar el excedente de la tapa inmediatamente después de haberlo pegado, si no habría que esperar a que se case. Y al igual que en todo el proyecto, también lijaremos y entintaremos los bordes con Vintage Photo de Distress. Con una cartulina blanca y dos de las hojas decoradas de la colección, esta de mariposas que es un poquito nacarada, y esta que tiene embossing en blanco, voy a hacer una hoja con desplegable, o sea, con un bolsillo como si fuera un desplegable. Primero troquelaré con estos dos troqueles, que son de Aliexpress, por cierto, bueno, son míos, los compré en Aliexpress, en goma eva, ¿vale? Para darle un poquito de relieve. Y luego lo haré en este papel, que es el de las mariposas, ¿vale? Cortaremos una cartulina DIN A4 a un alto de 16 centímetros y doblaremos a 16 centímetros. Con lo que nos sobra, ahí pegaremos los árboles troquelados en goma eva, en cartulina dorada y en papel decorado. Luego recortaremos lo que sobra para hacer una especie de sobrecito donde irá una foto o lo que queramos guardar. Antes de pegar la doblez que forma el bolsillo, pegaremos en el centro de la cartulina un papel decorado de 15 y medio por 15 y medio. En esta siguiente página voy a utilizar estos troqueles de Spellbinders y hacer como una especie de marco para meter dentro una foto, ¿vale? Aquí la idea inicial era troquelar directamente en la cartulina DIN A16x16 con los troqueles hasta que me he acordado de que la big shot que yo tengo solo cabe hasta 15 centímetros. Entonces he cambiado un poco la idea inicial pero yo creo que queda muy bien al cortar una zona más pequeña y hacer un álbum más desestructurado. ¡Gracias! 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 Aquí la cámara me la ha vuelto a jugar con el zoom así que disculpad básicamente lo que estoy haciendo es la parte trasera de esta hoja del troquel de Spellbinders y he utilizado el troquel superior del juego para copiar la forma que tengo que recortar con las tijeras. Utilizando las placas estrechas y largas de la big shot corto medio troquel para hacer un bolsillo lateral ¡Gracias! 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 Con el troquel grande de Sixit de la Ponsetia o Flor de Pascua haré dos flores con dos papeles distintos de la colección intercalándolas y el centro lo troquelaré después con una cartulina dorada de la colección. ¡Gracias! Para hacer esta página del bolsillo lateral cortaremos a lo ancho a 21 centímetros y doblaremos 5 centímetros. El papel decorado de la derecha medirá 4 centímetros y medio y el de dentro 15 y medio. El papel decorado de la derecha medirá 4 centímetros y medio y el de dentro 15 y medio. En el centro de un papel decorado de 15 y medio por 15 y medio haremos una cruz con cinta de raso y en medio de la cruz pondremos un lacito. Lo pegaremos por detrás con cinta de doble cara y el lazo con silicona. Luego esto lo pegaremos en un papel blanco de 16 por 16. Los cabos del lazo los quemaremos con un mechero para que no se deshilachen. ¡Gracias! ¡Gracias! En un recorte de 13 centímetros por 21 pasaremos la carpeta de textura en la Big Shot primero en la parte superior y luego a continuación intentando que no quede hueco sin texturizar. A esta pieza de papel le pasaremos después la tinta de distrés por encima para ensombrecerlo y envejecerlo. También en los bordes y la pegaremos en una cartulina también de 16 por 16. En la esquina derecha superior le pegaremos un troquelado en dorado de unas velas. Troquelaremos tres ciervos, uno en cartulina dorada y dos en blanco que pegaremos entre sí para que tenga un poquito más de relieve porque es bastante endeble por la parte de los cuernitos hojitas. Entonces así queda más bonito y lo pegaremos sobre un acetato que colocaremos en diagonal sobre también una hoja de 15 y medio por 15 y medio que luego pegaremos a una de 16 por 16. El acetato lo pondremos de forma diagonal y doblaremos en la tabla de doblado para que quede exacto y no se salga. Ni nada. El acetato lo pondremos en la tabla de doblado. Esta página la decoraremos con una tira de 2 centímetros de ancho dispuesta en vertical para hacer una sujeción también para una foto o una etiqueta. Ahora troquelaremos una campana en cartulina dorada que nos servirá para decorar una corona de flores de pascua hecha con los distintos colores de la colección, la dispondré en forma de corona rectangular y tendrá un acetato por detrás para poner una foto. La cartulina medirá 11 por 11 centímetros y pegaremos la corona a la página con cinta de doble cara de espuma de la que abulta un poquito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sobre una cartulina decorada pondremos uno de los troquelados en dorado que pone Merry Christmas y delante le pondremos un acetato para seguir decorando el mini álbum. Para hacer los agujeros del mini álbum donde pasaremos las anillas hay que buscar la hoja más pequeña y hacer los agujeros en ella y después reproducirlos en el resto de páginas para no llevaros la sorpresa de que los hagamos más grandes de lo que necesitan las páginas. Para rematar la decoración haremos multitud de etiquetas rectangulares a las que le pegaremos un circulito en la parte superior que luego troquelaremos con la acropada y le pondremos un lazo. ¡Gracias por ver el video! Para ir acabando troquelaremos con cartulina dorada y los papeles de la colección una flor de pascua que pondremos para decorar la portada que nos ha quedado demasiado despejada. Bueno chicos y chicas pues aquí está terminado nuestro mini álbum navideño sin papeles decorados de navidad. Espero haberos dado algunas ideas para aprovechar los papeles y amoldarlos a nuestras necesidades. Si os ha gustado el video suscribiros al canal para apoyarme y estar al tanto de novedades, compartirlo en vuestras redes sociales y darle like y también podéis dejar un comentario si queréis. Muchas gracias y hasta pronto.